Buenas 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 Una curita por favor Para dedo de pie en mano con los pies riquito Mi señora se corto el dedito lavando los platos en casa Accidentes domésticos problemas mayores Señor Que le debo Esto es herida No, eso es cicatron pomada En la herida se pone el cicatron 500 Lo unta al dedo Primero le pone alcohol Hace la profilaxis del dedo con un poquito de alcohol Se lleva el alcohol Y el algodón al 99 Está en promoción igual Con 3 va bien Se lleva el alcohol Y después le pone la pomadita ¿Te duele mucho? Se corto con un cuchillito Colortrox 600 No tiene paracetamol Paracetamol no, para su señora lo mejor Sublingual Lo que pasa es que eso ahora que estoy pensando ¿Sabes con que lo tiene que tomar? ¿Con que? Esto me lo tiene que diluir En un té de boldo Ahora le explico lo que le estoy dando Esto es un té de boldo sedatino Pon el té de boldo en agua caliente Esto es para la gastritis Porque el de olorotrox 500 Da acidez No le puedo dar Porque le acabo de dar una aspirina Cuando la acosté Entonces le saco el olorotrox 500 Igual eso no le va a hacer problema ¿Está en cama ella? Está en cama, si señor ¿Usted qué le dio? Aspirina, me dice ¿Cómo termina la palabra aspirina? Ina Ina Efedrina Mateína Caffeína Son excitantes Por eso le estoy dando Sedamilón Que es un sedante al 025 Si no, lo va a volver loco toda la noche Tenemos Sedamilón Compuesto Cicatrón pomada Alcohol al 99 La promoción del algodón El antiácido Y el boldorox Que es igual al té de boldo pero Con una droga más sedativa Bueno, le voy a sacar ahora el troquel Y ya se lo lleva Apúrese que tengo a mi señora cortada con un cuchillo Tétanos eso Puede tener problemas con el té Acá no se asuste mi hijo Esto es una muestra gratis Son dos comprimidos que vienen en la muestra gratis Me lo toman uno cada ocho horas Durante tres días Porque hay veces que el dolor de la inyección Es más que el corte Señor, una muestra gratis Usted me da dos Y tiene que jugar durante... La misma droga Estos son verdes en solven Que lo disuelven Puede ser en un té de mandioca O un té de boldorox Como le estoy dando Esto le hago el 15% de descuento Entonces tenemos Tetanolflon Pulverizado Cicatron pomada Alcohol al 99 Promoción de algodón ¿Estaba lavando con guantes o sin guantes? No sé, sin guantes Por eso se corta Porque no utilizan la profilaxia 200 guantes Estos son quirúrgicos El bisturí no entra Menos va a entrar un cerruchito Entonces tenemos Tenemos los guantes quirúrgicos Con protección Simaflex Tenemos cicatron pomada Alcohol Tetanol Contratimil Ayúdenme un poquito Porque si no me pierdo ¿Qué quiere que lo ayude? Yo ya perdí la memoria, caballero ¿Qué hora tiene usted? ¿Yo? 43 Y bueno, ahí le está fallando ya Memoriaflex tiene que tomar Se lo debo porque me viene el martes el pedido ¿No lo tiene? No, no, no Vamos todavía Le doy un genérico Le doy Acordatil 500 Y esto también se diluce En cubo de naranja Y ya después le voy a dar dando Esto es MemorioFlox Al 200 Tiene MemorioFlox al 200 Acordatil 500 Los guantes quirúrgicos Cicatron pomada Alcohol al 99 Tetanolzón 655 ¿Cuánto? 655 Acá tiene Muchas gracias Hasta luego No, ah, perdón, 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 perdón ¿Y la curita? No tengo curita El martes Acá en el que esto habla Se le cayó el Pirvimi ¡Ya sé que se le cayó!